¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidas. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días. Buenos días, profesor. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, mediante el IDUCA, yo les envié la carátula de la segunda unidad y los contenidos programáticos, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ahora sí, por favor, sáqueme el cuadernito, póngame el cuadernito con la carátula de la unidad número dos. Muy bien, póngame ahí todos y todas las carátulas. Póngame, póngame ahí. Listo, muy bien. Estamos con la carátula de la unidad número dos. Ahora pase la hojita y póngame en los contenidos programáticos. Eso, muy bien, Emma, muy bien. Muy bien. Este Kenjin no me pone. Esos son los contenidos programáticos. Esteban no me pone. Sofía tampoco. Joaquín tampoco. Ponga. Exacto, muy bien. Los contenidos programáticos. Este Abigail, Emily, Almeida, póngame ahí los contenidos programáticos. Profe, profe. Profe. En la carátula, en la carátula, por favor, escriba en la carátula. Escribirá, niña Almeida. En la carátula. Escriba. Profe. Semana. En la carátula. Escriba. Profe. Semana. Ya pusimos, profe. Del veinticinco al veintiocho. Ya está. En la carátula. Ya, ya pusimos la anterior semana, profe. Ya, muy bien. Listo. Ya está escrito eso. Saque, por favor, el libro. Saque, saque el libro en la página número treinta y cuatro. Saque el librito en la página número treinta y cuatro. El libro en la página número treinta y cuatro. Y de igual manera, en la página treinta y cuatro va a escribir. Semana del veinticinco al veintiocho. De igual manera, me escribe en la página treinta y cuatro. Semana del veinticinco al veintiocho. Ya. Me va a ayudar con la lectura, este Kenjin. Muy bien. ¿De qué temas principales vamos a trabajar en esta unidad? A ver, este, Jonathan. Vamos a hacer los discursos, los recursos renovables y no renovables. Recursos renovables de la localidad. Recursos no renovables. Muy bien. Vamos a tratar acerca de los animales y sus adaptaciones también, ¿no es cierto? Entonces, los temas de esta unidad van a ser súper importantes. Listo, chicos. Aquí, como vamos a tratar sobre los animales, me van a levantar la mano aquellos niños y niñas que tienen una mascota. Solamente los que tienen una mascota me levantan la mano. Muy bien. Parece que la mayoría tiene una mascota. A ver, si me dice, ya, si me dice Melena, ¿cómo le trata a usted a su mascotita? ¿Cómo se llama su mascota? Ya, profe, mi mascota se llama Simba y ya le hace cuidar hasta que, si a mi hermanita le tuvieron que llevar porque se va a enfermar. ¿Cómo le cuidas a tu mascota? A ver, este, Ema, ayúdeme. ¿Cómo le cuidas a su mascota? Ya, profe, dándole agua, pepas, sacándole a pasear, dándole una cama. A ver. Y mi mascota se llama Mancha. Ah, ya, este, ¿qué debemos, qué le debemos hacer a la mascotita cuando nosotros le tenemos? ¿Debemos dejarle allá? ¿Debemos cuidarle? En una sola palabra, ¿qué valor utilizamos para cuando tenemos una mascota? Cuidar. La responsabilidad. La responsabilidad. La responsabilidad, ¿no es cierto? Debemos tener responsabilidad en cuanto le cuidamos a nuestra mascotita. ¿Cómo deberemos nosotros actuar con los animales que viven en la naturaleza? A ver, vamos a pensar un poquito. Yo le quería decir que sí tengo una mascota. Vean, la mayoría tienen una mascota. Yo veo que la mayoría tienen una mascota y hay que tratarle bien a la mascota. Yo tengo tres mascotas. Vean, yo también tengo dos mascotas. Yo también tengo dos mascotas. Yo tengo tres mascotas. Hay unas en la teta. Así como les tratamos a las mascotas, así mismo debemos tratarles a los animales que se encuentran en el medio ambiente, en la naturaleza. Este, la mascotita que ustedes le tienen, ¿cómo se adaptó a ustedes? A ver, cuéntame, ¿cómo la mascota se adaptó a vivir en la casita? A ver, ¿cómo fue? A ver, Emil. Primero, mi tío tuvo, bueno, la perrita de mi tío tuvo dos hijitas. Entonces, yo fui a la casa de perritas. Eran dos hijitas perritas. Entonces, mi tío me dio una. Entonces, yo le puse estrellita. Y de ahí los primeros días durmió conmigo, pero en una cajita debajo de mi escritorio. Pero también puse periódico por si acaso se haga pipí y así. Y de ahí le fuimos enseñando dónde se debía hacer pipí, los juegos, las partes de la casa. Le compramos ropita, cadenita y una camita. También comida. Juguetes. Y le hacemos jugar cuando tenemos tiempo. Exacto. Entonces, se fue adaptando, se fue acostumbrando a su nuevo hábitat, ¿no es cierto? Se fue adaptándose a su nuevo hábitat. Asimismo, hay algunas especies que se van adaptando a los hábitats cuando cambian, cuando hay, ¿cómo es? Cuando hay especies que migran, se van adaptando a cada uno de los lugares que existen en la naturaleza. La adaptación es acostumbrarse tanto al clima, a la alimentación, al entorno. Eso es la adaptación. Listo, chicos. Este, chicos, acá. ¿Cuántos tipos de reproducción ustedes conocen? A ver, ¿cuántos tipos de reproducción ustedes conocen? Yo, muy bien, reproducción sexual y reproducción sexual, muy bien. Yo, profe, tuve mi gatita. A ver, cuéntame, ¿cómo fue que estuvo preñada la gatita? Primero, una vez, dio a luz en el último cuarto en la zapatera y luego dio en las cobijas de mi hermana. ¿Pero cómo fue? ¿Cuánto tiempo, más o menos, le viste tú que estaba preñada? A veces estuvo preñada, pero a lo que dio a luz, se murieron dos gatitos. Ya, tres meses, vean. ¿Quién tiene una perrita que haya estado preñada para ver cuánto tiempo se ha demorado? Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Yo, en la casa. A ver, ¿cuánto tiempo? A ver, Melena. A ver, Melena. A ver, Melena. Cuatro meses. ¿Qué me dice otro niño o niña que haya tenido una perrita que haya estado? Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. A ver, Esteban. Ay, no. Perrita. La mía estuvo preñada por unos seis segundos. Tiene una perrita que ahorita está en cero. No. Vean, chicos, hay diferentes tiempos en cuanto a los animales en el desarrollo embrionario. Por ejemplo, en la gatita son cuatro meses, en el perrito son tres meses. En las abecitas, en las abecitas se demoran 21 días. Son diferentes tiempos del desarrollo embrionario. Todo depende de la especie, chicos. Todo depende de las especies. La pregunta que dio luz, estaba preñada y dice que se demoró seis meses. Seis meses, vean la perrita. Listo, chicos. Entonces, por favor, el organizador y ya le voy a generar. En este momento le genero la semana del 25 al 28. Espero que todos me hayan mandado latín. Verá que decimos el día, el día viernes. Listo, chicos. Nos vemos mañana a la séptima hora. Chao, chicos. Profe. Profe. Chao, chao. Chao, chao.